Despiértate y escucha los cantares El que te ofrece su alma enamorada Su porvenir, su feña adoración Su porvenir, su feña adoración Del indio tul, la ilenciada poética Del verde parado, los bosques y el vergel De milaú, mi enamorado cántico Todo es amor, despiértate mi bien Todo es amor, despiértate mi bien Despiértate y escucha los cantares El que te adora con todo el corazón Despiértate y escucha los cantares El que te adora con todo el corazón Del que te ofrece su alma enamorada Su porvenir, su feña adoración Del indio tul, la ilenciada poética Del verde parado, los bosques y el vergel De milaú, mi enamorado cántico Todo es amor, despiértate mi bien Despiértate y escucha los cantares Del indio tul, la ilenciada poética Del verde parado, los bosques y el vergel De milaú, mi enamorado cántico Todo es amor, despiértate mi bien Todo es amor, despiértate mi bien